Hola amigos, aquí estamos con un nuevo video, esta vez de siding en una casa completa, dos niveles, se le reemplazaron 24 ventanas aquí estamos en Santa Mónica, California le vamos a hacer el siding a la casa completa le vamos a hacer el trim de las ventanas, los marcos de las ventanas las esquineros, absolutamente todo le vamos a hacer donde necesite ponerle playbook de nuevo se lo vamos a hacer donde necesite nueva insulación también se la vamos a poner vamos a hacer la casa completa, los cuatro lados en el siguiente mes estaremos empezando este proyecto ahí les mostraré el procedimiento de ese tipo de siding en el momento que lo vaya a empezar les voy a compartir los videos del procedimiento no olviden activar la campanita, darle me gusta y suscribirse si no quieren perderse ninguno de los videos de construcción que hago saludos amigos